¡Hola chicos! Bienvenidos de nuevo a mi canal Z-Ton Diversión y en esta semana vamos a hablar de algo muy importante como es los receptores acoplados a proteínas S, ¿ok? ¿Pero por qué es tan importante? Es importante porque para que este receptor, ¿ok?, realice una determinada función en la célula, necesita diferentes hormonas que se acoplen, ¿ok?, al receptor para que se realice una acción fisiológica, ¿ok? Y estas hormonas que utilizan este tipo de receptores en la célula son la adrenocorticótropa, la luteinizante, hormona estimulante de folículos, la hormona estimulante de tiroides, la antidiurética, la bonotropina coriónic humana, hormona estimulante de melanocitos, la hormona liberadora de corticotropina, calcitonina, paratormona, glucao y los receptores beta-1 y beta-2 adrenérgicos, ¿ok? Entonces, primero, para enseñar cómo es esto, vamos a utilizar una hormona muy importante que es el glucao. ¿Pero por qué? ¿Por qué el glucao? Bueno, el glucao es la hormona antagónica a la insulina. Nosotros sabemos que la insulina baja los niveles de glistemia en sangre, o sea, de glucosa en sangre. Entonces, el glucao es lo que hace elevar los niveles de glucosa en sangre, o sea, una persona que está haciendo hipoglicemia, ¿ok? Entonces, vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a ver que esta hormona que vamos a utilizar es el glucao. El glucao se va a unir a su receptor, ¿ok? Una vez que se une a su receptor, recuerden que la proteína GS primero está inactiva, entonces esto significa que está unida a la GDP. Luego, se activa, una vez que la hormona glucao se une con el receptor, se activa, entonces la GDP se separa, se hidroliza de la subunidad alfa-S, ¿ok? Y esta subunidad alfa-S que estaba pegada al GDP se une al GTP. Una vez que se une al GTP, va mandando la señal, ¿hasta dónde? Hasta la débil ciclasa, ¿por qué? Porque la GS tiene una función de interruptores moleculares. ¿Por qué les dicen interruptores moleculares? Porque la proteína GS acoplada, ¿ok? Que está acoplada a su receptor, que es heterotrimérica porque es alfa, beta y gamma, ¿ok? Lo que hace es decir a la célula si procede o no procede, ¿ok? Entonces, una vez que procede dicha situación, porque todo el proceso metabólico se dio, la GDP se unió bien a la subunidad alfa-S, entonces este complejo alfa-S se fue, se fue, se fue hasta darle una señalización a la denilciclasa, que es una enzima efectora. Y lo que hace la denilciclasa es que el ATP, ¿ok?, que tiene intracelularmente, lo convierta a MP cíclico. Este MP cíclico no solamente es uno, es un montón de MP cíclico. Este montón de MP cíclico lo que hace es activar a unas proteín quinazas de tipo A. Recuerden que cuando le dicen proteín quinaza, todo lo que termina en quinaza, eso significa que va a fosforilar, ¿ok? Entonces, fosforilación de proteínas, acción fisiológica, para que realice determinada célula una acción fisiológica. Como es el glucao, ¿qué va a hacer el glucao? Bueno, el glucao va a sintetizar enzimas, ¿pero qué enzimas? Si nosotros decimos que el glucao tiene un efecto que eleva los niveles de glucosa en sangre, entonces quiere decir que va a actuar en la lipólisis, va a actuar en la glucogenólisis, entonces, ¿qué va a hacer aquí? Va a activar enzimas para que se produzcan la lipólisis y la glucogenólisis, ¿ok? La lipólisis va a formar lipasas, ¿ok? ¿Para qué? Para degradar ácidos grasos y estos se vayan a la sangre y luego se eleven los niveles de glucosa en sangre. Luego puede hacer que en la glucogenólisis se formen enzimas, como las fosfatasas, que lo que va a hacer es que el glucógeno que va a estar almacenado se va a convertir en glucosa, ceifofato y luego en glucosa. Entonces, espero que me hayan entendido. Esta semana ha sido una semana así súper estresante, pero lo más bonito es que cuando llega este día, que es viernes, y siempre he dado mis videos, me desestreso demasiado porque me gusta aprender, siempre me gusta como que volver a los temas anteriores, ¿ok? Para no olvidarme y así yo aprendo y ustedes también aprenden. Recuerden que si les gustó le dan manita arriba y también lo pueden compartir los videos en su Facebook, Instagram, Twitter, lo que ustedes desean. Espero que tengan un excelente fin de semana, gracias por todo y la siguiente semana vuelvo a hacer un nuevo video. Espero me hayan entendido, gracias por todo, bye.